Se los prometo, les prometo que estas tierras no serán abandonadas. ¡Gracias! 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 que les haga falta? No, señora. Que tengan buen día. También ustedes, señora. Vengo del campo. Deben mandar más trabajadores. Orhan y otros más apoyarán. Muy bien. Los que vienen de regreso pueden descansar. Como diga, señor. Llegó la señora. ¿A qué viene? Bienvenida, señora. Buen día, señora. Bienvenida. Qué gusto. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. ¿El caballo de la señora Junkar? Así es, Kuheilán. Por favor, pongan atención. La señora tiene algo que decirles. Vivimos un gran dolor. Perdimos a la señora. Que en paz descanse, señora. Que así sea. Sufrieron tanto como nosotros, lo sé. Ustedes la amaban y la respetaban. Ella los quería en verdad. La volvieron fuerte y trabajó por ustedes. Se convirtieron en sus aliados durante estos años. Pero ahora yo los respaldo. Seguiré el camino que emprendió la señora. Trabajaré para ustedes como ella. Juntos agrandaremos el imperio Yaman. Díganme, ¿puedo contar con ustedes? Cuéntenme, claro que sí, señora. Cuéntenme con nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, señora. Muy bien, señora. Muchas gracias. La apoyaremos. Cuente con nosotros. A descansar. Zuleja. ¿Qué estás haciendo aquí? No creo lo que vi. Eres la señora Yaman. Y tú serás padre de dos bebés. Yo puedo ser la señora Yaman. ¿Por qué nos haces esto? ¿Acaso vas a rendirte? ¿En serio te atreves a preguntar? ¿Dudaste de la vida que llevó con Demir cuando... tú dormías con Mukjan o Dimeya se te olvidó? ¿Por qué no me quieres creer? Yo no he tocado a Mukjan. Porque ahora veo la verdad. Porque acabo de abrir los ojos. Veo perfectamente el hombre que eres. Ya creo en lo que veo, no en ti. Escucha, Zuleja. No, por favor. Tú fuiste quien terminó con esto. Pero, mi amor... Nunca más seré tu amor. Así que no me vuelvas a llamar así. Aléjate de mí. Veize, ¿es verdad lo que dijiste? Quienes te dispararon dijeron que vengarían la muerte de Junkar. ¿Qué estás insinuando, Fusun? ¿Que dije mentiras? No me malinterpretes. No quería decir eso. Pero no puedo siquiera imaginarlo. Me parece que sus razones eran demasiado absurdas. Así es, se dejaron llevar por calumnias. Eso pasa si alguien como Zuley Haya Man hace esas declaraciones. Es decir, no dudó ni un instante en acusarme públicamente. Fue demasiado lejos. No lo sé, seguramente alguien lo tomó como una orden. Puede ser. Sí, es cierto. Veize tiene razón. Zuley Haya le gritó que ella había matado a su suegro a pesar de no tener pruebas. Ella provocó a la gente. Sí, es cierto. Pero, Veize, fuiste muy benévola y al final la perdonaste. Claro que lo iba a hacer. Eso era lo correcto. Y soy una mujer muy justa. No soy como los llamán. Dos pequeños niños están de por medio. Pero era necesario que todos se enteraran de lo que pasó a causa de esa calumnia. Que Zuley Haya se avergonzara. Bueno, eso sí es que aún tiene algo de vergüenza. Oiga, tráiganos más té. Sí, señora. Si me disculpan, voy al tocador. Ay, por favor. Dice que Zuley Haya no tiene vergüenza. Ella no puede dar el ejemplo. Si mi sobrina hiciera la mitad de las cosas que ha hecho Mukshan, no volvería a aparecer en público. ¿Qué hizo Mukshan? Ay, ¿en serio no lo saben? El sobrino de Fekeli y Fikreti, Mukshan. No es cierto. No puede ser. Ay, claro que sí. Escuché que Mukshan y Yilmaz ya ni siquiera duermen en la misma cama. ¿De verdad? Sí, en serio. Es lo que dicen en el hospital. Cuando B.I.C. estuvo internada, Fikreti y Mukshan se volvieron muy íntimos. Incluso muchos los vieron abrazados. ¿Dónde nos sentamos? ¿Es Zefda Katlayan? Miren a Sermin. Viene al club acompañada del amante de su tío. ¡Ay, Sermin! Ven, querida. Aquí están todas las chicas. Te las presentaré. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buen día. Señoras, ¿ya conocían a Zefda? Segunda esposa de mi tío. Y también la adoración de Demir. Su segunda madre, como él le llama. La invité a tomar un té con nosotras. Y por suerte, ella aceptó. Vaya que bien. Pero no se queden ahí. Siéntense, por favor. No quisiera molestar. No es molestia. Por favor, siéntense. Adelante. Muchas gracias. Hola, amor. Mi niño. Hola. Te he echado de menos. Nos vamos a reunir pronto. No te preocupes. Ven aquí. Eres un niño fuerte. Adnan. Adnan. ¿Dónde estás, hijo? Ven, mi amor. Ven. Zuleja. Dame tiempo. Por favor. Ven. Ven. Ven aquí. Zuleja, no he visto a mi hijo en mucho tiempo. No hagas esto. Yilmaz, dije que me lo des. Ven. Escucha. También es mi hijo. Los dos somos sus padres. No es correcto hablar de esto, Yilmaz. Quiero que me entregues a mi hijo. Tengo derecho a pasar tiempo con él. Nadie me lo va a negar. Déjame. Yilmaz, no. No lo soportaría. Dámelo. No me van a apartar nuevamente de él. Zuleja, ¿cuándo te he apartado de él? Nunca te he causado ese dolor. Por favor, ve con ella. Te hice una promesa y la cumpliré. No voy a hacer nada sin tu consentimiento primero. Muchas gracias. Y no te he mentido, Zuleja. No he tocado a Mukjan. Olvida ese asunto, Yilmaz. No lo haré. Dejaré que todo termine si me miras a los ojos y me dices que no me crees. Nuestro futuro, lo que construimos juntos, lo borrarás todo si no confías en mí. Lo vi, Yilmaz. Vi los resultados. Vi la alegría de una madre en sus ojos. En Mersin había un foro musical donde solías presentarte. ¿Recuerdas cómo se llamaba? El Foro Ipec. El Foro Ipec. Recuerdo que era un lugar muy fino. El Foro Musical Ipec era un lugar muy hermoso. Recuerdo que adoraba cantar ahí. Pero lo cerraron hace 15 años, me parece. Era de esperarse. Tal vez no encontraron a un artista que pudiera reemplazarte. No lo creo. Vamos, Evda. No hay necesidad de que seas humilde. Creo que los artistas de tu época eran muy diferentes. Eran nobles. Tenían presencia escénica. Los artistas de estos días no son así. No hay punto de comparación. No son competencia para ustedes. No, no exageres. Ay, Evda, sabes que es cierto. Es más, si decidieras regresar al escenario y tomar el micrófono, serías la número uno. ¿Por qué tardaste tanto, Beise? Él te desenfría. ¿Cuál es el problema? Podemos pedirlo otra vez. Ustedes no se conocían, ¿verdad? Es Evda Kaglayan, famosa y retirada cantante. Beise Hekimoglu, tía de Moggyan, la directora del hospital. ¿Qué tal? Es un placer. Igualmente, señora. Ay, Fuzunzi. Qué bueno que mencionas a Moggyan o lo habría olvidado. Te felicito, Beise. ¿Por qué me felicitas? Vamos, ya dilo. Moggyan está embarazada. Serás tía por segunda vez. Te felicito, querida. Deseo que tengas un sobrino muy sano, Beise. Gracias. Pero, ¿por qué no te ves feliz de ser tía por segunda ocasión? Porque no estaría feliz, claro que sí. Pero es una tradición mantenerlo en secreto por lo menos dos o tres meses. Pero gracias a Sermín, que le encanta hablar de los asuntos que no le conciernen. Antes de señalarme, deberías hablar con tu sobrina. Hoy estaba celebrando con todos en el hospital. ¡Gafur! Acércate. Ven, ¿por qué te quedas ahí? Zanille, tengo que ir al establo. ¿Qué necesitas? No puedo quedarme mucho tiempo. Tengo que ir a esparcir el heno. Si no lo hago, los pobres animales no comerán. ¿Dónde estuviste? ¿Cómo dices? Gafur, contesta lo que te pregunté. Y quiero la verdad. Quiero saber todo. ¿Dónde estuviste ayer? Te lo dije cuando me iba. Fui a comprar unos pesticidas a la tienda que está en la torre. Avni trabaja ahí. ¿Sabes cómo es? Me tomó del brazo e insistió que me quedara tomar un café o un té, pero yo no quería. Le dije que tenía cosas que hacer. Pero ya sabes cómo es. Es tan insistente. ¿Así que fuiste por el pesticida? Sí, a la tienda de Avni. Sí, sí, sí. ¿Y dónde lo dejaste? ¿No ha llegado aún? ¿Quedaron de traerlo? No entiendo. ¿Querías que lo trajera cargando en la espalda? Deja de mentir. Dime la verdad. Llegaron desde ayer los pesticidas que según tú llegan mañana. Pero esos son para los algodones. Hay diferentes tipos. Para cebada, frijoles, garbanzos. Ya llegaron todos, Gafur. El señor de Mirlos recibió. Él fue quien me lo dijo. ¿Y aún así te atreves a mirarme a los ojos? Muy bien. ¿Qué estabas haciendo esta vez? Contéstame. ¿Dónde estabas ayer? ¿Qué estás tramando? Y no quiero que me mientas. Zanille, déjame en paz. Todo lo que hago y todo lo que digo está mal para ti. Estás gritando todo el día. Es suficiente. Soy un adulto. Nada del trabajo que hago estará bien para ti jamás. Estoy harto. ¿De verdad? Pues compórtate como tal. Deja de desaparecer y mentir cinco veces al día. O terminarás por volverme loca. Basta. Para ti siempre será el culpable. Eres tú quien enloquece por cualquier cosa. Déjame respirar. Respétame. Soy tu esposo. Ya he escuchado esos gritos antes. Sé por qué estás así. ¿En qué te metiste ahora? Estoy harta de esto. No te pondrías así si no hubieras hecho algo malo. Entiendes, Zanille. No hice nada malo. Voy a enloquecer. ¿Por qué no puedes creerme? No me grites. Solo escúchame. Si me haces lidiar con otro de tus problemas, te juro que no te perdonaré y esta vez te irás a la calle. Haré que te echen de la mansión y no volverás. Así que piénsalo. Estás advertido. Yo puedo encargarme de Uzum. Mírame. Te largarás de Kukurova. Haré que te destierren. Vivirás bajo un puente pidiendo un pedazo de pan. Espero que no se trate de otra mujer. ¿Me oíste? Cállate. Verás de lo que soy capaz. Puedo acabar contigo. Es el fin. Estás perdido, Gafur. Te matará. Esto no tiene remedio. Debe tratarse de un rumor. La esposa de Yilmaz Akaya y el sobrino de Fekeli... No es posible. En serio, lo estaban diciendo en el hospital. Yo lo escuché. Es muy delicado. No creo que sea verdad. No es posible. Piénsenlo. Si fuera cierto, Yilmaz haría algo. Le habría disparado a Fikret en la frente. Tajir no es así de simple. Fikret es sobrino del señor Fekeli. Ellos son muy cercanos. ¿Y eso qué tiene? No es importante. No, no es tan sencillo. Hola, buenas tardes. Señor, bienvenido. Pase por favor. Adelante. Gracias. Vengo a recortarme la barba. ¿Tiene tiempo? Desde luego, yo puedo hacerlo. No se preocupe. Estos señores no son clientes. Descuide. Por favor, siéntese. Bien, se lo agradezco. Adelante. Fuera. Hasta luego, amigos. Que estén bien. Gracias, con permiso. Sí, adelante. Buena tarde, Fikret. Igualmente. ¿Y cómo le gustaría? No la deje muy corta. Solo dele forma. Por favor, quite estas curvas de aquí. No quiero un cambio muy drástico. Solo dele forma. Bien, comprendo. ¿Y el señor Fekeli, está bien? Mucho mejor. Es un hombre fuerte. Saldrá adelante. Sí, es un señor muy sabio. Así es. ¿Y la doctora y Gilmas, cómo se encuentran? Todos están bien. Se lo agradezco. Me alegra escucharlo. Usted debe estar feliz. Nos enteramos. ¿De qué? El señor Fekeli debe estar feliz. Tendrá otro nieto. Así es. Tendré otro sobrino. Espero que esté sano. Verá que sí. Felicidades. Estoy emocionado. Quiero mucho a Kerem Ali, pero este bebé es diferente. Porque voy a estar ahí cuando nazca. Ah, Meriem, preparamos demasiadas hojas. Necesitamos relleno. Lávate las manos. Saca carne de la nevera y hierve un poco de arroz. Meriem, ¿te sientes bien? Deberías escuchar lo que están hablando. No puedo creerlo. ¿Qué pasa? Estoy impactada. Es horrible. Cuando todo esto se sepa, la casa arderá en llamas. Pasará una tragedia. Yo sé lo que dijo. Habla claramente. ¿Qué dicen? ¿De quién están hablando? Ah, bueno, dicen que, bueno, la doctora y el señor Fikret. ¿Qué pasa con ellos? Dicen que ellos dos... Ya sabes. Nazire, por favor, no me hagas decírtelo. ¿Quién empezó ese rumor? Las enfermeras hablaban de eso en el hospital. Mis amigas las oyeron. ¿Y tú no los defendiste? Debiste decirles que ellos no serían capaces de eso. Meriem, ¿por qué te quedas callada? No me digas que crees esas mentiras. Bueno, pues no lo sé. Puede ser. Piensa. Hace mucho que el señor y la señora no duermen juntos. ¿Cómo explicas su embarazo? Qué vergüenza. Cállate, Meriem. La doctora está demente, pero... No vengas a ponerme en su contra. No, no, no. La doctora no haría eso. No. Te lo juro, Gulten, yo lo escuché. Es la novedad de Kukurova. La gente no habla de otra cosa. ¿Dónde escuchaste ese rumor tan tonto? ¿Recuerdas a Nora de Alasli? Es como de este tamaño. Sí, por supuesto. Ah, pues él me contó. Necesitaba unas cosas y fui al centro a comprarlas. Él se me acercó y me lo platicó. Su cuñado trabaja en el hospital. Es asistente de enfermería. Supongo que así fue como ellos se enteraron. Me dijo, ¿Ya te enteraste que la doctora y Fikret... Ya saben, no tengo que ser específico. ¿Rasit, no te da vergüenza hacer esto? ¿Ah? Vienes a contarnos sucias mentiras de la gente a la cocina. Bueno, Gulten, no creo que estén mintiendo. No tienen razón para hacerlo. No, no. Si la señora viviera, sería diferente. No creo que se atreverían a estar esparciendo rumores en la mansión. Gulten, ya sabes lo que dicen. Si hay humo es porque hubo un incendio. Mugyan tiene una mirada que conquista. Ay, el sobrino de Fekeli es muy atractivo. Tiene portes alto. Ay, Fadik, ¿a quién le importa si es alto? Los camellos son altos y no por eso son atractivos. Sí, pero no solo es cuestión de estatura, Rassit. Parece una estrella de cine. ¿Puedo saber cuándo lo viste, Fadik? ¿Cómo sabes todo eso? Hola, Zanille. Acabamos de prepararte. ¿Quieres una taza? ¿Por qué están aquí platicando? ¿Que no tienen trabajo importante que hacer, muchachos? Disculpe, señora, pero es que es la novedad y todo Kukurova habla de eso. Ah, y entonces eso lo hace cierto. ¿Algún idiota comenzó a esparcir el tonto rumor y Kukurova enloqueció? Aquí aman hablar de la gente. Siempre lo han hecho. ¿Y eso a ustedes qué? Fekeli y Yilmaz pasaron años en prisión por un malentendido. Será mejor que cuiden lo que están diciendo. Pero todos hablan de eso en el hospital. Fadik. No es correcto hablar así de una mujer casada. Si dijeran esas cosas de ti, no creo que te gustaría. ¿Cómo te sentirías? ¿Y tú, Rasit? ¿Tienes hermanas? O incluso tu madre. ¿Qué pasaría si hablan así de ellas? Ah, ¿ahora entienden? Es muy vergonzoso. Eso es indigno. Ahora ve a lavar las sábanas. Que se remojen. Y, Rasit, quiero el establo impecable. Vamos, hay trabajo que hacer. Escúchenme. No quiero rumores en la mansión. Vayan a trabajar. Dame un té, por favor. Me duele la cabeza. Hora de meditar, Gafur. Vamos, piensa. ¿Cómo vas a salir de este problema? Papá. ¿Qué es eso? Es un dulce que me dio mi maestra. Me lo dio porque hizo una pregunta a todos en el salón. Y yo respondí. Buen trabajo, mi niña hermosa. Bien hecho. Eso es. Toma, quiero que te lo comas tú. Pero tu maestra te lo dio. Es tu premio. Cómelo. Es tuyo. Guárdalo. Pero te veo muy triste. La abuela Juncar me daba dulces cuando me veía así y funcionaba. Cómetelo y la tristeza desaparecerá. Tómalo. No estoy triste, Uzum. ¿Qué te hace pensar esas cosas, amor? Mira, estoy muy bien. Sé que estás de mal humor. No has sonreído. ¿Eso piensas? ¿Pero por qué? Claro que sonrío. Mírame. Ven aquí, hermosa. Ven conmigo. Siéntate con papá. ¿Por qué no sonreiría? Si tengo una hija inteligente, hermosa. Esa es una razón para ser feliz. Claro que sonrío. Mira. ¿Qué cosas dices, Uzum? Conoces a Rasit, ¿verdad? A veces me hace enfadar. No entiendo por qué nunca puede hacer bien lo que le digo, ¿sabes? Siempre tengo que ir a arreglar sus desastres. Me gusta sonreír, pero basta con recordar la cara de Rasit y no puedo evitar ponerme así. Rasit. Es por eso que a veces hace que me enfade. ¿Entiendes? Es solo eso. Pero estoy bien. ¿Entonces no estás triste? Claro que no, mi amor. Tranquila. Te juro que no me pasa nada. Está bien. No tienes que jurar. ¿No? Sé que me estás diciendo la verdad. Porque los papás nunca mienten. Los papás no mentimos. Jamás le haríamos eso a un niño. Te quiero mucho. Me hace muy feliz que seas mi papá. Te quiero tanto, mi niña. Te quiero mucho, Uzum. Sin ti estaría muy triste. Desde que llegaste, soy muy feliz. Soy muy afortunado de ser tu papá. Mi niña. Te quiero. Me haces feliz. Buen día, señor. ¿Qué tal, Sebat? ¿Y el más? Demir. Te felicito. Escuché que tu familia crecerá. Bien. El segundo hijo te hace más responsable. Pones los pies en el suelo. Dejas de perseguir falsas esperanzas. No busques problemas. No lo hago. Espero que al final seas feliz. Y te conformes con lo que tienes. Te felicito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me vuelvas a llamar así. Aléjate de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, todo esto es por ti. No quiero que crezcas sin tus padres. No lo voy a permitir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo. No puedo vivir si no estás a mi lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Algo para mí? Aquí está. Centro de Salud 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 ¡Gracias! Es su turno, señor. Entre. ¿Puedo saber por qué entro? Es por lo mismo que usted. También quiere enlistarse en la gendarmería. Pero no creo que entre. Es delgado. No lo contratarán. Están buscando hombres fuertes como usted. ¿Cree que puede entrar? ¿Puede darse vuelta? Tiene oportunidad. Trabajó en el campo. Se nota. Sí, exactamente. ¿Cree que me contraten? Todos mis primos trabajan ahí. Están en Múnich. Si lo envían ahí, le daré sus direcciones para que me lo salude. Tal vez lo contraten como Gasterbeiter. ¿Cómo qué? Gasterbeiter. Trabajador invitado. Uno de mis primos trabaja en una fábrica donde ensamblan automóviles. Quizás lo emplee. ¿Estás hablando en serio? Te lo agradezco demasiado. Buscaré a tu primo. Gracias. Oiga, ¿cuándo nos va a dejar entrar? Es por turnos. Pasará cuando terminen con los que están antes que usted, señor. Sí, tienes razón. Y Fekeli se atreve a hablar de honor y dignidad. Debería atender lo que pasa frente a él. Lo sé. Debería empezar por su familia y después alardear. ¿Qué ocurre? Díganme por qué hablan así del señor Fekeli. ¿Necesitas otra razón? Fikret Fekeli y Mugyan Akaya, ya sabes. Y Yilmaz Akaya no lo sabe. ¿Qué están diciendo? ¡Esas son estupideces! ¡Zetín! ¡Oye, te voy a matar! ¡Quiero ver que lo intentes! ¡Es mejor que no te metas! ¡Te voy a matar! ¡Suéltalo! ¡Suéltame! ¡Zetín, calma suficiente! ¡Suéltame! ¡No volverás a hablar! ¡Ven aquí, maldito! ¡Suéltame! ¿Qué les pasa? ¡Zetín, cálmense! ¡No es suficiente! ¡Suéltalo ya! ¡Cálmate! ¡Basta! ¿Qué pasa? Todo está bien, amigo. ¿Por qué estaban peleando? ¿Cómo que está bien eso? No es nada importante. ¿Por qué no se lo dices? ¡Cállate si no quieres que te mate! Esto, amigo. ¿Por qué no se lo dices? ¡Cállate! ¿Qué debo saber? Ignóralos. No valen la pena, Yilmaz. Yo me encargo. Mejor sube a tu auto y vete. No estamos mintiendo. ¿Por qué no le dices Fikret Fekeli y la doctora? Es la novedad de Kukurova. Todos lo saben. ¿Faltabas tú? Tienes que saberlo, Yilmaz. ¿Qué haces? ¡Cállate! ¿De qué estás hablando? Deberías de controlar a tu mujer, en vez de presumir tus tierras y tu poder. ¡No les hagas caso! ¡No! ¡Déjalo! ¡Corre! ¿Qué haces? ¡Guárdala! Amigo, Yilmaz, ven. ¿Qué haces? ¿Adónde vas? ¿Sólo son habladurías? ¡No hagas una estupidez! Yilmaz, por favor, piénsalo. ¡Espera! Hola, padrino. Buenas tardes, doctora. Llegaste temprano. ¿Acabó tu turno? No, pero aún así me dejaron salir un poco antes del hospital. Ah, me da gusto. En esas condiciones, no deberías tener turnos muy largos. Deberías subir a descansar. Está bien. ¡Mugyan, qué haces! ¡No cargues eso! ¡Ven, dámelo! ¡Dámelo! ¡No está pesado! ¡Por favor, qué terca eres! Acabo de decirte que tienes que descansar. No puedes cargar pesado. Yo puedo llevarla. Está bien, te agradezco. Padrino, ya sé que no tomas café desde lo de juncar, pero... ¿Qué dices si nos sentamos a beber algo luego? Quizá un té. Así como antes. Como gustes, pero puedes tomar té. Puede ser que te den náuseas. No, estaré bien. De acuerdo. Vamos por una taza de té. ¡Espere! ¡Señor Fekeli! Algo ocurrió. ¡Venga, señor! ¿Por qué, Zetín? ¿Qué pasó? Se trata de Yilmaz. ¿Qué pasa con él? Sospecho que Yilmaz... quiere dispararla, Fekeli. ¿De dónde sacaste esto? ¿Por qué quiere dispararle? Por un simple rumor de mal gusto. Y Yilmaz lo escuchó. Explícate, Zetín, ¿qué fue lo que escuchó? No te quedes callado. Zetín, habla o te juro que te golpearé. ¡Habla, maldición! Bueno... Dicen que Fikret... y la doctora Mukjan están teniendo una aventura. ¿Eh? Empresa Algodonera Zijan. ¿Cómo van, Ismael? ¿Todo bien? Ya casi no hay sacos. Durarán pocos días. Hay que hacer un pedido. Voy a decírselo a Yilmaz cuando vuelva, para que él lo haga. Él conoce al vendedor. Sí, como diga. Que tengas buen día. Gracias. Hola, Yilmaz. Oye, acaban de decirme que... ¿Qué hiciste? ¿De qué hablas? Adentro. Yilmaz, ¿qué te pasa? ¡Camina! Cálmate. No entiendo por qué estás así. Avanza. No entiendo qué hice, Yilmaz. Te consideré mi familia. Maldito degenerado. Cuida tus palabras conmigo. Comemos en la misma mesa. Vivimos en la misma casa, idiota. Yilmaz, cuida cómo me hablas. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo fuiste capaz de manchar el honor de tu familia? ¿Ah? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo crees que manché tu honor? ¿No te da vergüenza? ¿Cómo pudiste dormir con Mukjan, maldito? Eres un degenerado. ¿Qué? ¿Qué idiotez dices? Contesta. ¿Fuiste tú quien embarazó a Mukjan? No digas tonterías o acabarás con mi paciencia. No lo niegues. Ahora sé lo que hacía a mis espaldas. ¡Suficiente! ¿De verdad crees que soy ese tipo de hombre? Cállate. No eres una persona decente. Maldito. Voy a hacer que pagues esto. Soy alguien decente. Yo no lo hice. ¡Deja de mentir! ¡Dispárame entonces! ¡Hazlo! Si crees en esos rumores, ¿qué estás esperando? ¡Hazlo! ¡Atrévete! ¡Hazlo! ¡Gilmaz! ¡Gilmaz! ¡Baja eso! ¡Dije que la bajes! ¡Déjanos, padrino! ¡Detente! ¡Espera! ¡Vamos a hablarlo! ¡Aclaremos esto! ¡Pero de otro modo, por favor! ¡No hay otro modo, padrino! Este infeliz ensució mi honor. Y por eso pagará. ¡Te lo suplico! ¡No lo hagas! ¡Aléjate, padrino! ¡Dije que no! ¡No te metas! ¡Si no cree en mí, entonces, ¡que dispare! ¡Gilmaz! ¡Gilmaz! ¡Gilmaz, basta! ¡No hagas esto! ¡Bájala! ¡Basta! ¡Basta! ¡Yo te mentí! ¡No estoy embarazada! ¡Gracias!